En Zapopan invierten en infraestructura hidráulica para prevenir inundaciones en zonas consideradas de alto riesgo. El alcalde Juan José Frangé indicó que tanto en el vaso regulador de Avenida Patria y de la zona de Miramar, en Arroyo Seco, han realizado una inversión económica importante. Estamos trabajando para Zapopan, son las mismas, lo tenemos, por eso se hizo el vaso regulador de Avenida Patria. Estamos trabajando muy duro en Miramar, ya con una inversión casi nos vamos a llegar a los 150, 160 millones. También estamos trabajando en muchas zonas en limpiezas de canales, en alcantarillas, en todo lo que son los pozos de absorción. También hicimos el vaso regulador ahí en Colomos 3, que esto nos permite también amortiguar esa parte. El primer edil hizo un llamado a las personas a evitar tirar basura, muebles o cualquier tipo de objeto a las alcantarillas, para evitar que se tapen durante el próximo temporal de lluvias. UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villa Lobos.